ya todos con las maletas pobrecito pero para sacarlo rápido así es pero para darnos una llave allí no me diga que le fueron a tocar usted las puertas mire son las 12 23 ahorita a las 12 en punto le fueron a la puerta no le creo pero para entregar las llaves dos horas tarde miraba que yo estaba en el baño ya no están corriendo pero mira quien te lo van dando para que después baja pues sí 2 horas y a las 12 en punto le pregunté a henry qué le pasó y como él estaba solo él solo está en el cuarto es que yo creo que la muchacha que estaba allí era su editora pero cuando salimos bien amable ella dijo a que le vaya bien es que la que andaba y esa limpieza en ese sitio no porque cuando pasamos con ya sea y esté bien amable de adiós que les vaya bien entonces quizá de la subitora porque y por eso nos perdonó la tocada nosotras ella iba pasando y nosotros venimos saliendo este hijo no hay mucha llave no hay mucha llave ya se van con la muchacha si le damos de salida ah pues no así dejen a mí no se me dio risa que me dijería puntual ahí esperando lo que con gustavo y usted o del otro sin cambiarse ni nada no ve que ajá eso iba a decirle yo que como yo me quedé me quedé allá en la playita de eso me quedé una silla con a no me quedé buscando los dos nos vamos a quedar en cancún y se me pasó el tiempo ahí me dicen a no con nos faltaban como 10 a las 6 a la uva 12 me dicen a no vamos a cambiarnos me va a volver a bañar otro ratito le digo yo estaba bien ha tenido yo dije a las dos y media que salga no pasa nada y después me voy acordando ya cuando las 12 las 11 54 pues la dije yo si es que a las 12 se tiene que entregar y llegué solo a bañarme así rapidito pero se me hicieron con las 12 y 10 y no me llegaron a tocar ahorita como han sido limpieza entonces no tiene por qué correr no no pero es que el chequeo es allá allá en el lobby que podemos entregar la llave hasta la una armando ahorita armando pasamos ahí en el lobby y eso si le digo pero andamos buscando el grupo y ahorita nos vamos a ir a comer si entregamos las llaves y nos vamos a comer el que yo hambre no tengo nada voy a lo que no hay en qué falta el diablo falta el chiste chistilla triste la llave tuya ay dios falta tico también 13 llaves no entonces faltan varias dos más 11 falta tico 12 y la del diablo 3 y el diablo estaba con quien pero como él quedó la llave todavía y de verdad pues llamarle pues quien está hablando ahorita no estamos para estar esperando a él decirle y al tico también háblenle porfa no yo 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 comería no sé tal vez si encuentro plata no nosotros ya nos vamos a te sentimos en el micro curate pues marica estamos en el parqueo esperando tomar nosotros estamos aburridos de aquí ya lo queremos ir armando mira este diablo machivo y crees que no salió en el barrio estamos vaya yo no sé yo no lo he visto todo el día no lo vi en el cuarto estado pero es que yo no lo he visto desde que el desayuno que hoy obviamente la comida grande que los de la año y la nayeli huela ya imagino tremendo solos que andaba y te dicen a vos con muchos ojos quien puede decirte eso solo julio porque hay nadie más creo que te diga eso nadie más y te dicen a mí me da mal y a mi mamá me dice eso bonita la mamá también a usted su mamá también no me da para mí y la mano me da para mí no pero ahí si ya exagerar no porque también la mona y también la mona mejor y dicen que anduvo con una chaval tico toda la noche la llave tuya hijo ya nos vamos papá aquí estamos en el parqueo recolectando las antes que nos falta alguna y aquí la voy a entregar mando va a ir estamos el parqueo de un montón de carros julio mira si puede no como 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 allá pasaron si no había dicho como quien dice como que dice no se vaya no se vayan pero no se vayan pero no regresa y nunca así no pero no va a creer de que llegaron para estaba estaba como nada no llegaron a ofrecernos el paquete ese de para hacerse socio de acá y dice usted ya son socios y aquí el compadre asocio le dio y qué tal aparecido están con mi invitado si nosotros nos invitado él y usted no quisiera no es que la verdad que no le ha gustado a él no me gusta tampoco a mire así que a tres días no hay ahí nos queremos entonces vamos a ya no falta ninguno suéltico que sea frutita de la estorba ir a comer primero antes de hacer el chequeo porque si no ya no no si dejan por última vez no más entregamos las llaves a cortarnos esto preguntemos eso antes de entrar a que no por aquí 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 estico y tico en el bar bien tranquilo como que nada no está que llamamos para dónde está en el bar a eso que le llaman de los negros es el beso negro va ese beso negro y y y y y